¿Te ha pasado alguna vez que has ido a algún sitio, has estado en algún lugar y has visto que los demás no te daban tu sitio, que los demás no te prestaban atención, que cuando hablas la gente no te escucha y que en definitiva no eres alguien a quien respeten? Pues quédate en este tutorial porque voy a darte claves importantes para que entiendas por qué pasa eso y para que entiendas también que la capacidad la tienes tú de cambiar eso. Te voy a dar claves, ejercicios muy sencillos y pautas para que empieces a hacerte tu sitio, a darte tu importancia, a darte tu lugar y a hacer que todo el mundo te respete al instante. Suscríbete y dale a la campanita para que te puedan llegar todos los días los tutoriales que subo para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro Bestseller, Créete Importante. Hoy vamos a seguir hablando de todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. Mi compendio de cuatro libros que está cambiando la vida de miles y miles de personas ya en todo el mundo que se han convertido en estudiantes de la saga. Hoy quiero hablarte de esa sensación que tienes de que no te dan tu sitio, no te dan tu lugar, no te escuchan cuando hablas, alguien enseguida se mete a hablar por encima y de alguna manera tu opinión, lo que tú piensas, lo que tú crees queda a un lado. Esa sensación que tienes de que no te respetan, de que no te dan tu valor, de que la gente no te ve en toda tu máxima expresión. Y te voy a explicar qué responsabilidad tienes tú en todo eso y cómo puedes empezar a cambiarlo, ¿vale? Así que escucha con atención porque este tutorial es enormemente potente. Si escuchas lo que te digo y lo empiezas a aplicar, son ejercicios muy sencillos y muy básicos que los vas a encontrar también dentro de la saga del latido. Sabes que dentro de la saga te cuento un montón de cosas para tu desarrollo y para que estés bien y para que empieces de alguna manera a cambiar tu vida y a transformar tu vida, pero de raíz. A empezar a hacer cambios importantísimos, así que escucha con atención lo que te traigo porque va a revolucionar tu vida. En el momento en el que empieces a aplicar estos cambios, me vas a escribir y me vas a decir, guau, estoy alucinada, estoy alucinado porque esto está sucediendo, es real. Pero antes de seguir, quiero que escribas aquí abajo nuestro decreto fuerza, la frase fuerza de esta comunidad, ese grito de guerra que nos une, que es yo soy importante. Y ese es el punto número uno. Escribe yo soy importante, decreta tu importancia y el universo te llevará en dirección a tus sueños. En el momento en el que tú crees que eres importante, sientes tu importancia, te das tu sitio, te das tu valor, todo cambia, todo se abre para ti. Así que ese es el grito de nuestra comunidad y también es el punto uno que te traigo. Créete importante, empieza a trabajar en ti. Es súper importante que te des cuenta que si tú no crees que seas alguien importante, que merezca cosas buenas, los demás no te van a tener en cuenta. Básicamente porque hay una cosa que te cuento dentro de la saga, que es el efecto espejo, y es que el mundo en el que vivimos se comporta como un espejo dual. Es decir, todo lo que tú estás viendo afuera tiene una vinculación con algo, con una creencia, con algo que hay dentro de ti, una estructura, yo le llamo. Esto es con lo que yo trabajo cuando vienen las personas a trabajar conmigo en sesiones individuales de coaching. Les ayudo a que se den cuenta de la estructura interna, que no se dan cuenta porque es subconsciente, está muy profunda, en tu esquema mental, está muy profunda, pero está proyectando afuera todo eso. Es decir, que cuando no te respetan, cuando no te dan tu lugar, cuando no te dan tu sitio, eso es una representación de que tú no te respetas, no te das tu lugar y no te das tu sitio. Y esto, la gente se enfada a veces, ¿no? Y en las sesiones a veces hay dudeza porque la gente se resiste a entender que tiene una responsabilidad en lo que le está pasando y que no son víctimas. Porque cuando tú crees que eres una víctima no quieres transformar tu vida. Escucha con atención. La víctima no quiere cambiar. La persona que asume su responsabilidad está cambiando porque está viendo que hay una vía de cambio. Así que es muy importante que te des cuenta que eso que te está pasando es una representación de que no te amas, de que no te quieres y de que no te das tu sitio y tu valor. Porque cuando tú te amas y tú te quieres y tú te das tu sitio, el resto de personas lo percibe. Porque se lo hace saber o porque tu energía es tan distinta a la que tenías antes que la gente lo comprende. Esto es algo así como, por ejemplo, tú estás en el colegio, sabes que hay mucha situación de maltrato dentro del colegio, ¿no? ¿A quién maltratan? ¿Al débil? ¿Al que nunca contesta? ¿Al que nunca responde? ¿Al que sea Milana? Porque yo vi una vez, me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, había un chico que me llaman Javi, que siempre le pegaban. Y un día Javi se rebeló y nunca más volvieron a pegarle. Él se rebeló con todas sus fuerzas y dejó a ese tipo, lo dejó en evidencia delante de todo el mundo. Y nunca más volvió a meterse con él. Buscó otra víctima. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que hacerte fuerte. Tienes que pelear por ti. Tienes que sentir de verdad que eres alguien importante y empezar a poner límites a los demás. Empezar a reivindicar que eres alguien que vale la pena y que eres alguien que merece el respeto. Porque si tú no te respetas, allá afuera van a sentir que no mereces respeto porque es lo que tú estás emanando de algún modo sin darte cuenta. El segundo punto es súper importante. Todo depende de ti. Tiene que ver con lo que te estaba diciendo antes. Todo depende de ti. Si cuando una persona viene y se pone a hablar por encima de ti y tú te callas, esa persona entiende que puede hacerlo todo el rato. Si cuando una persona viene y empieza a hablar por encima de ti y tú le dices, con educación, por favor, estaba hablando yo, y pides tu sitio, ya, pero es que estaba hablando yo, me dejas acabar, por favor. Sin enfados, sin conflicto, pero diciéndole a esa persona que quieres acabar tu frase. Porque si no todo el rato todo el mundo va a pisarte. Porque allá afuera, el paradigma de allá afuera es pisar al que está debajo. El paradigma de allá afuera, lo que te han metido en la mente, en la cabeza, probablemente desde tu nacimiento, es la idea de que hay que competir, de que hay que pisar al otro. Eso es la jungla, la selva allá afuera. ¿Vale? ¿Qué es el cambio? ¿Dónde está el cambio? El cambio está en uno de los capítulos del libro Creta Importante, te lo cuento. El cambio es cooperar, la cooperación. De hecho, no sobreviven los más fuertes, como decía la teoría darwiniana, y todo esto te lo explico dentro del libro. No sobreviven los más fuertes, sobreviven los que colaboran. La unión hace la fuerza, recuerda siempre esto. Lo que pasa es que el sistema quiere que pienses que tú tienes que hacer las cosas solo y que el resto es tu enemigo, para que tú funciones de una manera determinada. Cuando tú te das cuenta de que el mensaje ancestral es coopera y únete a otras personas y así habrá un cambio y podrás conseguir tus objetivos, es cuando todo se transforma porque el sistema no quiere que tú estés unido o unida con otras personas, quieren que vayas solo y que pienses que lo puedes hacer solo compitiendo. Y yo te digo, lo puedes hacer y además cuando lo hagas con gente, mejor, y si en vez de competir colaboras ya, eso es maravilloso. Lo siguiente que debes hacer, escucha con atención, eso es súper importante. Dentro de la saga le dedico varios capítulos a este tema y te voy a dar un reto, te voy a poner un reto para ver si lo consigues. Escucha con atención, deja de criticar. Cuando dejes de criticar a los demás, cuando dejes de tener relación con la gente a través de la crítica, es decir, cuando haya gente criticando, tú quédate callado a callado y vete si puedes. Nunca entres en críticas, no hables mal de los demás, porque eso lo único que hace es que estés dando pie a que los demás también lo hagan contigo. Así que deja de hacer todo eso. Y el ejercicio que te propongo es un ejercicio que tienes dentro de la saga, que es deja de criticar 24 horas. La mayoría de la gente, el 99,9%, a la media hora tiene que volver a poner el contador a cero porque ha criticado. Porque vivimos en ese paradigma, en ese pensamiento de crítica constante. Y yo te digo a ti, si dejas de criticar, si dejas de mirar a los demás para ser juez y parte de lo que hacen con su vida, tu vida va a cambiar, se va a transformar. ¿Y sabes por qué? Porque todo lo que va a pasarte alrededor son cosas buenas. Porque te vas a dar cuenta de que todos estamos librando una batalla. Porque te vas a dar cuenta de que todas las personas venimos aquí a aprender. Y todas hemos hecho cosas que no están bien, hemos herido a personas, todos hemos hecho cosas. No somos nadie para criticar la vida de los demás y no somos nadie para pensar que estamos por encima. Eso es súper importante porque eso se llama ego espiritual. Hay muchas personas dentro del crecimiento personal que tienen ego espiritual. Piensan que lo que ellas piensan y opinan es la única verdad suprema. Y hay tantas verdades como personas hay en el mundo, porque cada persona ve el mundo a través de sus ojos y de su vivencia. Así que es muy importante que dejes de criticar. Quiero de verdad que me lo escribas aquí abajo. Yo soy importante, yo dejo de criticar. Yo soy importante, yo dejo de criticar. Y que hagas este ejercicio enormemente potente y poderoso, que como te digo está dentro de la saga del latido precisamente por eso. Porque es súper transformador. Porque es uno de los ejercicios que parecen sencillos, pero no lo es. Entonces me vas a venir aquí abajo y me vas a decir, wow Sonia, qué difícil, qué difícil cómo nos han programado la mente, qué difícil dejarte de hacer de juez y parte con la vida de los demás. Lo siguiente que debes empezar a hacer, empezar a decir que no cuando quieres decir que no. Y esto parece muy fácil, pero hay mucha gente que dice que sí cuando quiere decir que no. No se atreve a decirle que no a alguien porque piensa que cuando dice que no le van a dejar de querer. Piensas que si dices que no, no te van a querer. Y por lo tanto estás diciendo que sí todo el rato cuando no lo quieres hacer. Y encima sonríes. Y después, cuando estás solo, estás sola, sientes frustración, te sientes mal y haces cosas como comer en exceso, no cuidarte, enfadarte, beber, lo que sea. Cuando uno está frustrado hace cosas que le llevan a desatar toda esa frustración en soledad. Es súper importante que empieces a poner límites y a decirle que no a la gente cuando le quieres decir que no. No tienes que estar diciendo a la gente que sí cuando quieres decir que no. Así que este ejercicio también es muy potente y muy poderoso y muy sencillo. Fíjate si es fácil. Di que no cuando quieres decir que no. Di no. Y tu vida empezará a cambiar, empezarás a sentirte bien, a sentirte poderosa, poderoso, dueño, dueña de tu propia vida. Otra cosa importante. Esto también quiero que lo hagas y te va a revolucionar. Atrévete a dar tu opinión. Mucha gente nunca da su opinión y cuando da la opinión dice lo que el otro quiere oír. Para no tener conflicto. Para que la otra persona no se enfade. Es parecido a lo del no. Es parecido a lo de que no es capaz de decir que no. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que la otra persona se enfade, a que se genere un conflicto. ¿Por qué alguien se va a enfadar porque tú tengas una opinión contraria? Eso es su problema. Si esa persona tú tienes una opinión contraria, se enfada porque tú tienes otra opinión, es su problema, no el tuyo. No está bien esa persona porque todos podemos opinar al respecto de todo. Entonces empieza a dar tu opinión. Empieza a decir de verdad lo que tú piensas y lo que tú crees. No a regalarle los oídos a los demás para que te acepten. Que eso puede ser lo que estás haciendo. Mira, cuando compras la saga del latido te llega una pegatina. Te llegan muchas cosas de merchandising dentro de la caja. Porque quiero que tengas cosas para que puedas ponerla en tu casa, en tus libretas, etc. Y hay una frase, fuerza, que a mí me gusta mucho y que siempre digo y que dentro de la saga repito muchas veces. Que es, no quieras encajar porque para ti no hay molde. No hay molde para la grandeza. No hay molde que pueda contener lo inmenso. No hay molde que pueda sostener lo grande que tú eres. Así que rompe el molde. Rompe el molde. Y empieza a ser tú. Deja de decirle a los demás lo que quieren oír para que te quieran, para que de alguna manera no se metan contigo. Reivindica tu esencia. Y si tú piensas una cosa, vas y la dices. Sin problema. No tienes por qué generar un conflicto con nadie. Simplemente tienes que reivindicar tu propio ser y empezar a dar tu opinión. Lo siguiente que debes hacer, y esto es muy importante, porque lo que tú das es lo que te viene de vuelta. Recuerda esto, es una de las leyes universales. Lo que tú das es lo que te viene de vuelta. Empieza a ser simpática y a sonreír. Simpático y a sonreírle a la gente. ¿Por qué? Porque, primero de todo, la sonrisa es un mecanismo de comunicación. Es un mecanismo de comunicación ancestral que está en la parte trasera de tu cerebro, que es la parte más antigua. La parte de primera creación, digamos. Luego el cerebro ha ido evolucionando hasta el desarrollo del lóbulo frontal, que es donde está todo lo que tiene que ver con la inteligencia superior. ¿Vale? Cuando tú le sonreías a alguien, esa persona sabía que tú le estabas aceptando. De alguna manera, cuando tú sonríes a una persona, se está estableciendo una comunicación. Y esa comunicación es una comunicación de aceptación, de que el otro sabe que tú le abres las puertas, que tú le abres los brazos. Eso te va a traer enormes beneficios a tu vida, de verdad. O sea, empieza a sonreír y vas a ver la revolución que es. La risa es la verdadera revolución. La risa es la verdadera revolución. Recuerda esto porque es la revolución que va a cambiar el mundo. De hecho, te cuento también dentro de la saga que se han hecho estudios acerca de la risa, de la sonrisa, y se han dado cuenta de que incluso en marketing, cuando la gente llama por teléfono para vender algo o lo que sea, cuando esa persona sonríe, el número de ventas se dispara, porque tú puedes percibir que esa persona está sonriendo al otro lado del teléfono. Y ese mecanismo de conexión ancestral-antiguo se establece, aunque no puedas verlo. Bueno, pues las palabras suenan de manera distinta cuando tú estás sonriendo o cuando tienes la boca de otra manera puesta. O sea, estás utilizando otros músculos porque cuando tú sonríes se activan músculos específicos y la voz suena distinta. Así que empieza a sonreírle a la gente. Sonríe en el trabajo, sonríele a la vida, sonríele a cada día nuevo que amanece, porque así vas a empezar a sentirte mejor y vas a conectar además con una parte de tu cerebro que va a segregar endorfinas, hormonas de la felicidad. Y eso significa que a nivel químico vas a estar también predispuesto o predispuesta a estar feliz, a estar bien y a disfrutar de una vida plena. Y esto es muy importante, escucha esto con atención. Nunca le des a la gente que quiere un conflicto lo que la gente quiere. Es decir, si una persona viene a decirte algo para molestarte, no le des eso. Si una persona viene a decirte algo para que te indispongas, no le des eso. Daré todo lo contrario. Esa persona dejará de venir. No deja de venir porque cada vez que viene con un propósito lo consigue, lo logra. Te saca de tus casillas, te pone nervioso o nerviosa, te hace sentirte mal, le atacas tú también y esa persona lo que tiene es ganas de pelear. Hay gente que necesita pelearse, que necesita estar mal, que necesita generar un problema y un conflicto constante porque es gente que no está bien. Y tú le estás dando su medicina. Tú lo que tienes es que ser su criptonita. ¿Qué tienes que darle? Todo lo contrario. Esa persona viene con interés de dar un conflicto, de tocar una tecla en ti porque ya las conoce, ya las ha tocado otras veces y tú vas y le das eso. Pues entonces esa persona va a estar todo el rato buscando más de lo mismo y vas a estar en una especie de bucle. Corta eso. Deja de darle lo mismo. Mira, yo qué sé, ponte que te dice algo desagradable, que has cogido peso o que no sé, qué mala cara tienes, cosas así para hacerte sentir mal o mil millones de cosas que te puede estar diciendo. Dile todo lo contrario a lo que le estabas diciendo antes. Todas las respuestas que tú le dabas, conviértelas en lo contrario y diles eso. Dile, ah, pues yo me siento súper bien. No le digas, ah, sí, tienes razón. A ver, me voy a mirar al espejo. No, y luego digas, es que siempre me hace lo mismo. No, diré todo lo contrario de lo que le estabas diciendo hasta ahora y verás cómo esa persona deja de venir a molestarte. Se va a buscar a otra persona víctima a la que poder pisotear. Espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Estoy segura que si aplicas todo lo que te he dicho en este tutorial, tu vida va a cambiar de manera increíble y recuerda que todo, todo, todo está dentro de la saga del latido. Estos cuatro libros que están cambiando la vida de miles de personas, vas a poder hacer el viaje del corazón, el viaje hacia adentro, un viaje de introspección que te va a llevar a conocerte, a quererte, a amarte, a respetarte, a cuidar de ti y a empezar de verdad a creer en tu importancia. Créete importante y tu vida empezará a cambiar. Te enseño a hacerlo. Tienes aquí tres libros de estudio y un libro de ejercicios para que aprendas a tomar el control de tu vida. Agarres el timón del barco de tu vida y lleves tu vida a la playa que tú desees. Te la mandamos a cualquier parte del mundo porque es la saga viajera y está viajando a todas partes. Solamente tienes que entrar en el primer comentario donde tienes toda la información y vas a poder empezar a hacer ese viaje de introspección, ese viaje espiritual. Esto es tecnología espiritual para tu cambio de vida. Así que por primera vez ponte tú primero y hazte con la saga para empezar en tu casa y a tu ritmo poco a poco a transformar tu vida. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto. Créete importante y la vida te tratará así. Créete importante y lo serás. Un beso enorme, gracias de corazón. Yo soy importante.